Vamos a ir al Palacio de Miraflores, donde el Presidente de la República tiene información importante en materia de vivienda para los jóvenes en este Jueves de Vivienda. Veamos lo que ocurre. Sí, en efecto, en estos momentos hacemos la transmisión desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el Salón Ayacucho, lugar donde se realizará la actividad de Jueves de Vivienda y de Misiones Sociales. Una nueva oportunidad para poder transmitirle a todo el pueblo venezolano la entrega, tanto de apoyo y de créditos, que recibe el pueblo a través de las diferentes iniciativas que promueve el Gobierno Nacional. Para la tarde de este día jueves se tiene previsto también el apoyo a la juventud. Presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Juventud combativa, juventud rebelde y productiva, juventud patriota. La patria son las manos y los pies de aquellos que construyen a la vez, que se van integrando por un mejor futuro, no se dan por vencidos aunque el camino sea duro. La patria es el niño, nacido y por nacer. La patria es el anciano, joven, hombre y mujer. La patria es la montaña, campo, mar y la ciudad. La patria es poder decir yo vivo en libertad. Es el cielo que por asalto tomaremos y la tierra donde los revolucionarios nos sembraremos. Es música, poema, vida, arte de crear. Vamos a la batalla, a vencer, a caminar. La patria es la voz de Dios, no te miento. Cuando sientan que no pueden, los levantará su aliento. Defender la justicia, aunque el trayecto duela. América Latina, el mundo entero, patria es Venezuela. Patria es un sentimiento de vida, que se levanten cada vez que hayan caídas. Defender con ideas nuestra posición. Somos una patria, un solo corazón. Patria es un sentimiento de vida, que se levanten cada vez que hayan caídas. Defender con ideas nuestra posición. Somos una patria, un solo corazón. Filiberto Ojeda Río, integración latinoamericana. Jóvenes del barrio, juventud productiva, la misión Robert Serra, el consejo presidencial de la juventud. El gran polo patriótico, la juventud del PSU. El congreso de la patria, capítulo juventud. Patria es, patria es, patria es. Puertas que cierren y que abran. Es el abono de aquel que la tierra labra. Es Jesucristo, Bolívar, Miranda, el Chey Martí. Es Malcom X. Ho Chi Minh. Gandhi, Luther King, la patria es. Sentir el dolor ajeno. Declarar que la maldad no se impondrá ante los buenos. Tupac Amaru, Urquía, Fieles, Rojas, Huayca y Puro. Que siempre venceremos a lo que se torne oscuro. La patria es Pachamama, es la esperanza del caído. Es la voz que grita por todos los oprimidos. Es Allende, Sandino, Pedro Camejo y Lexer Gaitán. Que me disculpen los que son patria, nombrado aquí no están. Van Alí, Primera, Violeta, Parra, Benedetti, Pablo, Neruda. La patria es con Martí, con la verdad, todas las dudas. Mercedes Sosa, con Marley, la palabra, con la acción. La patria es decir, viva la revolución. Un sentimiento de vida que se levanten cada vez que hayan caídas. Defender con ideas nuestra posición. Somos una patria, un solo corazón. Patria es un sentimiento de vida. Que se levanten cada vez que hayan caídas. Defender con ideas nuestra posición. Somos una patria, un solo corazón. Juventud patriota, juventud revolucionaria. Bien, es parte del seguimiento que le brinda la juventud al presidente de la república, Nicolás Maduro Moro. Jóvenes de la patria, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moro. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, muchachos y muchachas, bienvenidos y bienvenidas al Palacio Presidencial de Miraflores. Al Salón Ayacucho. Este salón lleno de historia. Historia buena, historia grande, historia bonita de la patria, de los años de revolución. Quiero darle las buenas tardes a toda Venezuela en cadena nacional de radio y televisión. Hoy, día de emisiones, soy joven, que viva la juventud. En medio de la semana de la juventud. Bueno, somos jóvenes, soy joven, eres joven. Gracias por aceptar esta invitación, muchachos, muchachas, de los distintos movimientos, de la misión Jóvenes del Barrio, la misión Robert Serra, de la juventud, de todos los movimientos juveniles presentes. Les agradezco, queridos compañeros, a nuestro ministro joven de la juventud y el deporte, compañero Mervyn Maldonado, camarada. También saludo, bueno, a la presencia de nuestro ministro de la cultura, Adán Chávez Frías, camarada. Roquero. Tío, tío. Esto no estaba ensayado, oíste. Eso sale del corazón. El tío Adán, exactamente. Así lo llama la juventud. Y yo lo llamo el hermano mayor, nuestro hermano mayor, camarada Adán Chávez Frías. Igualmente quiero saludar la presencia de la almiranta en jefa, la ministra de la presidencia. Camarada. También está con nosotros aquí la compañera jefa nacional de la misión, Robert Serla, Mayerlin Arias, y el presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad, Miguel Ángela. ¡Ustedes son medio... jodedorcito, ¿no? Vinieron con buen ánimo, gracias por estar aquí. Ustedes llenan de brillo, de luz, de fuerza, de energía, de amor. Este Palacio Presidencial, esta casa presidencial que es de ustedes, es de la juventud. Yo estaba hablando con Cilia hoy. Un saludo a la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro. Así es. Igualmente está Pedro Infante, nuestro presidente joven del Instituto Nacional de Deportes. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, hermano, hermano, madrina, padrino, tío, hermano, una familia, pues, la familia de la juventud. Perfecto. Bueno, un saludo a todos los compañeros presentes de las distintas instituciones, viceministros, viceministras, también está una querida compañera, Zulay Aguirre, la madre de nuestro siempre joven líder, Marti, Robert Serra. ¡Robert vive! Gracias a Robeza por sus canciones. Nos tienes que cantar ahora un ratico más. Robeza. Bueno, yo venía hablando con Silvia, preparando hoy, siempre estudiando los temas de la juventud, los programas económicos, sociales, culturales, educativos, de crédito, de vivienda hacia la juventud, ¿no? ¿Cómo ha ido marchando? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y todo esto provoca una gran felicidad, déjeme decirle, una gran motivación, porque esto nunca se había hecho en la patria. Nunca, nunca, nunca. A la juventud nunca se le tomó en cuenta. Para nada bueno. Solo se le tomó en cuenta para caerle a peinillazo y a plomo. Esa es la verdad. Para ignorarla o para utilizarla. Para manipularla. Si no es que le estaban cayendo a plomo y persiguiendo, como nos hicieron a nosotros y a varias generaciones. Recuerden ustedes que han estudiado bien la historia, solamente en la década del 60, en Venezuela. Hubo 3.000 jóvenes desaparecidos. ¿3.000? No fue uno o dos que hubiera sido un escándalo ya. 3.000 jóvenes, perseguidos por sus ideas, por sus sueños. Capturados, torturados y más nunca aparecieron. El trabajo que está haciendo la Comisión por la Verdad y la Vida, sobre los crímenes cometidos del año 1958-1998, ha arrojado resultados positivos y se han encontrado los huesos de algunos de estos jóvenes y se han entregado a su familia. El más famoso de todos, Noel Rodríguez. ¿Tú te acuerdas, Adán? La juventud. Yo era un niño, yo tenía 7, 8 años. Y uno iba por las calles, por ahí por Caracas, recorriendo y veía una pared. ¿Dónde está Noel Rodríguez? Eso sería el año 70, 69. Y Noel Rodríguez no apareció hasta que un día, un señor que había sido funcionario de las antiguas policías represivas en los años 60, bueno, tenía una enfermedad terminal, un cáncer, y le entró el remordimiento, seguramente pensando en la otra vida, y se apareció en la Comisión por la Verdad y la Vida y declaró que ellos habían matado a Noel Rodríguez, que lo habían desaparecido y que su cuerpo estaba enterrado en una fosa clandestina en el Cementerio General del Sur. Y fueron para allá los médicos forenses, los patólogos, la fiscalía, llegaron con el señor, él contó todo, el testimonio quedó en el expediente, ese señor ya murió, buscando el perdón de Dios. Y se encontraron los huesos de Noel Rodríguez, y se le rindieron honores, y su madre, su señora madre, tenía 84 años para entonces, ya viejita, soñando con su hijo que no volvió a ver más nunca, recibió sus huesos, le dio cristiana sepultura y por lo menos hubo paz en el alma de esa familia. Más de 3.000 jóvenes desaparecidos. ¿Ustedes conocen a Fernando Soto Rojas? Que fue presidente de la Asamblea Nacional, compañero, excomandante guerrillero. El hermano de Fernando estudió sociología en la Universidad Central de Venezuela. Se graduó de sociólogo. Víctor Ramón Soto Rojas. Y en los años 60, creo que fue en el 66, un día iba por la avenida San Martín y lo capturaron, lo agarran, no apareció más nunca. La juventud debe tener conciencia de la historia que se ha vivido aquí, y de los golpes que recibió la juventud venezolana, que siempre ha sido rebelde, patriota, revolucionaria, está en los genes de la juventud venezolana, desde aquel 12 de febrero, y mucho antes, y mucho más, desde aquel 12 de febrero, desde aquel día de la batalla de la victoria, de 1814, desde esa época, y desde mucho antes, y mucho más, está en los genes de la juventud venezolana, marcada la rebeldía contra la injusticia, el carácter revolucionario, patriota, la fuerza de la honestidad, la autenticidad, la autenticidad. Por eso yo venía reflexionando eso ayer en la noche, preparando este evento, hoy en la mañana, en la tarde, ya entradita aquí la tarde, cuando llegamos ahora y hablamos un ratico, reunidos con Mervin, con la almiranta, conversando, ¿cuándo se había tomado en cuenta la juventud? Nunca, nunca, solo la llegada del comandante Chávez aquí, a este palacio presidencial, al mando de la república, con la llegada del comandante Chávez, por primera vez, la juventud contó con un presidente, para que la protegiera, para que la apoyara, para que la impulsara, para que le tendiera la mano, y yo estoy aquí para continuar ese legado, por eso me siento muy feliz, hoy, dedicarle este jueves, de las misiones y grandes misiones, a los programas Soy Joven, de créditos productivos, y a la entrega de viviendas. Bueno, primero, en el programa Soy Joven, hemos avanzado, le he aprobado los recursos, a Mervi Maldonado. Le he aprobado los recursos, para, elevar, Miguel Pérez Abad, tienes el ojo rojo izquierdo, ¿qué te pasa? ¿De qué? Ah, bueno, una intervención para corregir algún problemita, ¿sí? ¿Pero te sientes bien? Bien, perfecto. ¿Y ves bien? Perfecto. A ver, ¿qué dice aquel letrero que está allá? ¿Cuál? 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 Efectiva la operación que se hizo. Yo quiero, compañera, vicepresidenta, de la soberanía política, y ministra de la presidencia, usted se encarga de esto, de cumplir, y hacer cumplir esta orden. Yo quiero darle una orden muy clara, a todos los bancos del Estado, que son los más poderosos del país, a todos los fondos de financiamiento del Estado, que se debe dedicar, por lo menos, el 30% de las carteras de crédito, al programa Soy Joven, para elevar los créditos, a miles de miles, de muchachos y muchachas, para emprendimientos, económicos, productivos, de desarrollo, de desarrollo, individual, cooperativo, colectivo, de las distintas modalidades, que pueda haber. Primera decisión, de la tarde de hoy. Así, así, hace que se gobierna, así, así, hace que se gobierna, primera decisión, mañana mismo, hacen una reunión, y me dicen ustedes, ¿cuántos recursos hay ahí? Yo tengo fondos de financiamiento también, ¿no? Gracias a Dios, a pesar del año 2016, de guerra económica, pa, 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 Aquí estoy duro, de pie, más fuerte y más duro que nunca. Y los fondos de financiamiento que tenemos listos para activarse en función de la juventud que es presente. Ustedes son presentes y son futuros. Sin lugar a dudas son a veces más futuros que presentes. Pero tienen que ser cada vez más presentes para garantizar el futuro. Entonces, yo quiero y ya he dado instrucciones por un plan que me presentó para fortalecer y ampliar el programa Soy Joven. Quiero por lo importante de la economía, por lo importante de los emprendimientos. Una de las muchachas que saludé ahorita aquí me dijo necesito un empleo. Correcto, ya tú tienes tu empleo, no hay ningún problema. Pero lo más importante que ojalá que ese empleo sea útil, sea productivo y ojalá pudiera ser a partir de un crédito de el programa Soy Joven. Inmediato. ¿Cómo ustedes saben que fue ella? La tomaron. Es así. El trabajo, el emprendimiento, el desarrollo económico vinculado a la educación. Hoy, Adán, los problemas de la juventud no son los que nosotros vivimos. Falta de oportunidad para ingresar a un liceo. Pero, imposibilidad de ingresar a una universidad, imposibilidad de mantenerse, de graduarse, de estudiar. No, hoy tienen garantizado su educación pública, gratuita, de calidad. Ahora los temas son otros. Que los muchachos se gradúen a nivel técnico superior, a nivel universitario, a nivel profesional e inmediatamente entren a desarrollar su carrera. O un ente público, o un ente privado, o en un proyecto de emprendimiento personal, colectivo, cooperativo, con el apoyo del crédito del programa Soy Joven. Para eso fue que creamos el programa Soy Joven en octubre pasado. Y ese programa ha sido todo un éxito. Ahora, ya lo probamos, ¿verdad? Bueno, ya lo probamos. Ahora vamos a multiplicarlo. A acrecentarlo. Sobre eso vamos a hablar el domingo, porque el domingo tenemos una cita. La juventud patriota, revolucionaria, socialista, zamorista y chavista de Venezuela se ha convocado a una gran marcha de la juventud en la capital, en Caracas. El domingo próximo, 12 de febrero. Y yo los espero, yo los espero porque voy a hacer el programa Los Domingos con Maduro. ¿Ustedes lo han visto? Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Más o menos? Sí. ¿Le gusta la musiquita de Los Domingos con Maduro? Sí. ¿Verdad? La tenemos por ahí para que la escuchen. ¿Le gusta el logotipo de Los Domingos con Maduro? Sí. Aprobado. Bueno, Los Domingos con Maduro yo quiero que sea el programa de la juventud venezolana y que ustedes estén en todos los programas con los temas de la juventud. Mayerlin. Mervin. Y entonces este domingo 12 de febrero yo tengo mi programa. Tenemos nuestro programa para estar en contacto. Y yo quiero que esa marcha que va a ser gigantesca y multitudinaria llegue al Palacio de Miraflores a compartir conmigo y hagamos juntos el programa Los Domingos con Maduro. El próximo domingo 12 de febrero. ¡Sí va! ¡Aprobado! Y allí voy a anunciar la nueva etapa del programa Soy Joven. Bueno, para que todos los jóvenes vengan, todos los jóvenes, toda la juventud tenemos que ir a su búsqueda. Primero para que estudie, se forme, sea una juventud educada, culta, sabia, con valores, una juventud con una sabiduría histórica, científica, con valores morales, éticos, con mucha alegría, mucha alegría. Yo sé lo que digo porque en la época nuestra había mucha gente que creía que por ser revolucionario había que ser aburrido y amargado. Entonces había compañeros que peleaban conmigo, somos grandes amigos todavía, porque a mí me gustaba ir para los matinés. ¿Alguno de ustedes ha ido a algún matiné alguna vez? Yo no creo. No les creo. No, eso es otra cosa, ¿vale? Un matiné para rumbear, para bailar. Levanten la mano a los que han ido a algún matiné alguna vez en su vida. Mira, Perejabá es un aburrido, ¿vale? Nunca he ido a un matiné. Entonces había esa discusión, que eso se resolvió en el pasar del tiempo. Y la revolución bolivariana está muy clara. La revolución tiene que ser impulso espiritual, tiene que ser valor de honestidad, pero sobre todo la revolución tiene que ser alegría, felicidad de vivir, felicidad de compartir. Como dice la consigna, somos mayoría, somos alegría. Tenemos que llevar la sonrisa diaria para encontrarnos con el semejante, para tender la mano, para abrazar al compañero, a la compañera, para amar, amar y amar la vida. Amar, amar y amar la patria con alegría. Mira, ahí tenemos la canción de Los Domingos con Maduro. ¿Ustedes la quieren ver? Es pegajosa. Bueno, dale pues, video. Los Domingos con Maduro, corazón indestructible, Venezuela es el futuro, es amor ineludible. Canta, canta compañero, que no calles tu canción, si te falta batimento, tienes ese corazón. Los Domingos con Maduro, los Domingos con Maduro, con mi padre y en familia. Los Domingos con Maduro, compañeros de cantos y labores. Los Domingos con Maduro, con mi corazón, con mi canto, voy con mi pueblo, estoy. Hoy, contando, 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 los Domingos con Maduro, los Domingos con Maduro. Bueno, los invito a este domingo, 12 de febrero, a la juventud, a la calle, a la carga. Juventud en la calle, combativa, alegre. Y los espero aquí, en los Domingos con Maduro. Ahí vamos a estar, mira, anunciando un conjunto de planes multiplicados y repotenciados. Soy Joven, es uno de los primeros planes que vamos a especificar para que todos los jóvenes tengan un contacto directo, ¿verdad? Vamos a exponer los nuevos planes para el desarrollo del empleo y la productividad. Planes especiales de empleo y productividad, además complementarios con el programa Soy Joven. Vamos a exponer el cumplimiento de las metas en el plan de vivienda. Pero los nuevos mecanismos para acceder a la vivienda joven de los matrimonios que están surgiendo y de las parejas que van juntándose, casándose. Y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Bueno, compañero Mervin, ¿cómo ha marchado el programa Soy Joven? Tenemos hoy un conjunto de créditos que vamos a entregar, 82 millones de bolívares, a 32 proyectos. Por favor, un aplauso a Mervin. Sí, buenas tardes, presidente. Bueno, en primer lugar, presidente, lo que quiero aprovechar en cadena de radio y televisión es felicitar a la juventud que está en su semana, celebrando la Semana de la Juventud. Una semana, presidente, que se ha convertido prácticamente en un mes. Un mes de la juventud que... Esa es la juventud leales a Maduro y a Hugo Chávez Frías. Así es, presidente. Y en ello, como usted lo orientó, que por todo lo alto la juventud venezolana tenga la celebración de su mes de la juventud. Hemos iniciado este mes de febrero con muchísima fuerza, así como fue el mes de enero, bajo un concepto. El concepto al que usted nos ha convocado para este 2017, que es el de la contraofensiva victoriosa. Así es. Desde allí parte la acción de la juventud venezolana para este 2017. Así es. La contraofensiva victoriosa que permita expandir cada una de esas tareas que usted nos ha dado al pueblo venezolano, la tarea principal, que es expandir nuestras fuerzas económicas. Por eso, orgulloso de estar hoy con esta fuerza de la juventud productiva, la juventud que está allí, presidente, formándose y produciendo, que está en cada uno de los sectores, en cada rincón, en cada estado, en cada municipio. Así es. Mira, Mervin, para completar el comentario que estábamos haciendo, a la juventud jamás, mira, uno joven de 14 años, 18, 20 años, uno era un huérfano en la calle. Tenía el amor de su papá y su mamá y de sus amigos y sus amigas, pero un huérfano. Que uno tuviera una sola opción. Yo le contaba a Silvia que una vez en el gobierno de Luis Herrera Campín, que en paz descanse, el presidente de Venezuela, del año 79 al 83, del siglo pasado, que ustedes se arrimaran. A mí me lo contaron. Yo fui, porque salió del ministerio encargado del turismo en la época, salió un aviso de unos planes, unos programas para las vacaciones, para recorrer Venezuela. Conocer Venezuela, turismo nacional. Y yo fui, pues, a una oficina que ellos decían, a averiguar. Y resulta que cuando salí de ahí, lo que tenía que pagar me iba a dejar endeudado el resto de mi vida. Fue la única vez que yo intenté acceder a algo para la juventud, en este caso, del turismo y la recreación. Éramos huérfanos. Que el Estado y el gobierno estuvieran pendientes de la educación y el bienestar estudiantil. Nunca jamás. Al contrario. Que estuvieran pendientes del desarrollo profesional, económico, productivo y del empleo. Nunca jamás. Que estuvieran pendientes del desarrollo cultural tan importante de las habilidades y creatividad cultural de la juventud. Nunca jamás. Que estuvieran pendientes del deporte. Jamás. de los jamáses. De nada. Por eso, yo le digo a la juventud, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo y aprender a valorar lo que tenemos. Porque el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Tenemos que valorar y defender lo que hemos venido construyendo y la mejor forma de defenderlo es haciendo, es avanzando. Por eso es que yo quiero estos planes que va nuestro compañero Mervin Maldonado a seguir explicando. Por eso, presidente, bajo ese concepto y tomando el programa Soy Joven, que hay que recordar que el año pasado, 2016, un año de una emergencia económica de grandes dificultades, pero un año también de grandes victorias donde el pueblo se colocó a la altura de ese reto. Usted creó allí, en la situación de dificultad, la protección para la juventud que está produciendo y crea este plan. Un plan, presidente, que hemos venido desarrollando con los bancos del Estado, con los fondos productivos del Estado, donde a través de asambleas, de convocatorias públicas para que todos los jóvenes de todos los sectores, sin tomar ningún tipo de discriminación o de exclusión por su posición política, ideológica, credo, raza, condición social, puedan acercarse y presentar sus iniciativas. Y de ello, presidente, tenemos que decir con mucho orgullo que hemos logrado una primera etapa, una primera fase, como usted muy bien la ha identificado, de es que el joven tenga el espacio donde encontrar una fuente de financiamiento para sus proyectos de manera clara. Ahora, presidente, es importante que nosotros asumamos esa segunda fase que está planteada en el Soy Joven, que es justamente llegar a la mayor cantidad de jóvenes en el país, porque es impresionante la capacidad que tiene nuestra juventud, las ideas, los proyectos, las propuestas que nos presentan los jóvenes en cada liceo donde vamos, presidente, en cada universidad, en cada centro de trabajo, en cada barrio, en cada comunidad. Hay que convocar a los científicos, a los creadores, a los inventores, para que traigan soluciones que nos generen independencia tecnológica en los procesos productivos de crecimiento. Compañero, Miguel Pérez Abad es el jefe del motor industrial, así que hay que articular, Miguel, Miguel Ancho Pérez Abad, hay que articular toda esta política, toda esta propuesta del programa Soy Joven desde la juventud, con la juventud, hacia el desarrollo industrial, tecnológico, de la independencia económica de Venezuela. Compañero. Bueno, presidente, buenas tardes y felicitaciones a los jóvenes, a las jóvenes del país. aplausos al padrino. Muchas gracias, ahijados y ahijadas. Bueno, fíjense, presidente, yo creo que es muy importante en el marco de la transformación del modelo productivo y la construcción del socialismo productivo, socialismo bolivariano, la inclusión de los jóvenes y de las jóvenes. Yo diría que este es el motor número 16, la juventud productiva de Venezuela, que es, digamos, el pulmón que le va a dar fuerza a cada uno de los motores de la economía. Es fundamental que en la agenda económica bolivariana se incluya en cada uno de esos espacios productivos la iniciativa de los jóvenes y de las jóvenes. Y siguiendo instrucciones suyas, presidente, nosotros hemos venido multiplicando los esfuerzos del Banco Bicentenario, el ministro Mervi Maldonado y el Banco vienen trabajando de manera muy articulada para multiplicar los esfuerzos de asistencia financiera para los jóvenes y para las jóvenes. Y además, ir atrás con la asistencia técnica necesaria cuando requieran, digamos, iniciar proyectos que por su complejidad desde el Banco estamos desarrollando por instrucciones suyas, presidente, lo que es la Banca de Desarrollo para dar asistencia técnica a esas iniciativas. Nosotros estamos comprometidos. El Banco Bicentenario del Pueblo, el primer banco socialista de la nación, está comprometido con los jóvenes y las jóvenes para impulsar cada uno de sus proyectos. Nosotros vamos a dedicar todos los esfuerzos para ello. Afine ese brazo para que piche duro, ¿verdad? Queremos un buen piche, articularnos, organizarnos cada vez más. Y uno de los instrumentos fundamentales, camaradas y camarados, para organizarnos cada vez mejor, para organizarnos como juventud en general. Dos instrumentos tenemos. Un instrumento que yo he pedido se convoque la próxima semana. Tenemos que ponernos de acuerdo. Puede ser el próximo jueves, jueves 16, si mal, como decía un amigo mío, si mal no me equivoco. ¿Ah? El próximo jueves 16 hagamos una asamblea nacional de líderes, lideresas, dirigentes, voceros y delegados del Congreso de la Patria de la Juventud y de las 46 columnas que lo conforman. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado. Vamos a hacerlo en un espacio que permita compartir, tocarnos, vernos, oírnos y que ustedes traigan en base a una agenda que hay que circular ya, compañero Mervin, compañera Mayerlin, compañeros y compañeros, Adán, ¿no? Que participe Adán como tío en la organización de este Congreso, Adán, la cultura y la juventud, así Adán. Pedrito Infante, todos, todos y todas, ¿no? En ese Congreso revisemos todos estos planes, ¿verdad? Y recibir de ustedes las propuestas para mejorarlos, ampliarlos y para visualizar problemas que la juventud tiene y que tenemos que atender. Tenemos que atender. ¿Eh? ¿Para qué es un gobierno? Entre otras cosas, un gobierno revolucionario, verdaderamente bolivariano, socialista, es para ir a buscar los problemas que tiene el pueblo y con fuerza y poder popular solucionarlos, encaminarlos, resolverlos, atenderlos. A veces uno puede resolver un problema pero lo atiende, lo explica y comienza a encaminar su solución. A veces sí, a veces tenemos una solución rápida. El domingo pasado ustedes vieron, yo fui a la Villa del Cine, maravillosa Villa del Cine, hermosísima y allí aprobé recursos para multiplicar toda la producción cinematográfica de películas, telenovelas, seriales, desde Venezuela, desde América Latina con producciones y coproducciones para el mundo. Y allí yo le di la palabra, como siempre hacemos en asamblea y una muchacha, estudiante, bueno, dijo un conjunto de cosas necesarias yo le doy las gracias a ella y a todos ustedes, estudiantes. Y yo dije, bueno, ¿y por qué yo tengo que venir para acá para enterarme de eso? ¿Dónde está el Poder Popular? ¿Dónde están las autoridades locales? Ah, miren, en menos de 24 horas ya estábamos allí, le caímos en Cayapa porque tenemos el plan Cayapa y esa unidad educativa Benito Canónico ha resucitado, se está convirtiendo en una unidad educativa bella, buena, útil, funcional y la vamos a convertir en una unidad educativa? Modelo, así actúa la revolución, identifica un asunto, un problema, lo busca. Porque cuando un presidente hablaba con un estudiante en este país, díganme qué parte del mundo sucede eso, que uno busque la palabra, la opinión, la crítica, la autocrítica, de la verdad, con libertad, con amor, con comprensión, sólo la revolución lo hace y sólo nosotros podemos resolver, atender y solucionar los problemas que tiene nuestro pueblo, de los problemas más pequeños a los problemas más grandes y aprender, atender, yo quiero que tomar las palabras de un estudiante también de esa unidad educativa, un flaquito, peinado de helado, así, pelo negro, yo lo vi fue en televisión, no ponía el nombre del muchacho, sólo la opinión de él, y él dijo, bueno, todavía en esta unidad educativa no tenemos sentido de pertenencia, pero la vamos a tener, mire el concepto que utiliza este muchacho como de 14 años, sentido de pertenencia, tenemos que tener sentido de pertenencia como país, como patria, como comunidad, mientras más sentido de pertenencia tengamos, más eficientes vamos a hacer para resolver todos los problemas, por eso convoco al Congreso de la Patria de la Juventud el próximo jueves 16 de febrero para oír, para planificar, para mejorar, para ampliar todos los planes y para unir la fuerza de la juventud. Son 46 columnas, Mervin. Correcto, presidente, 46 columnas de nuestro sector de la juventud, del movimiento de la juventud en el Congreso de la Patria, aparte de, bueno, hay 28 movimientos más dentro del Congreso de la Patria, solo en el sector juventud, 46 columnas identificadas, presidente, donde ha venido la juventud organizándose, donde ha venido la juventud identificándose, reconociéndose, pero sobre todo, presidente, planteando soluciones a sus problemas, a los problemas que están todavía por allí, a las cosas que están todavía pendientes por solucionar. Correcto, entonces, Congreso de la Patria, Congreso de la Juventud, próximo 16 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día de la Juventud, de febrero rebelde, febrero de juventud. El segundo instrumento, si el primero es el Congreso de la Patria, la organización, el poder, el segundo gran instrumento, muchachos y muchachas, queridos y queridas, camaradas y camarados, es el carnet de la patria, el sistema nacional del carnet de la patria. Gracias. El carnet de la patria para ser más eficiente el plan Soy Joven, para ser más eficiente el plan de becas, para retomar con fuerza el plan de residencias universitarias, estudiantiles en todo el país, para ser más eficiente con el plan de vivienda, para ser más eficiente con todos los planes, grandes misiones, grandes misiones, el carnet de la patria, se ha inscrito, mira, el 30% de los inscritos en el sistema de carnet de la patria, hasta el domingo pasado, el 30% eran jóvenes de 20 a 35 años, Naguará. Eso dice mucho de la confianza y del deseo además de trabajo de la juventud porque el carnet de la patria es para todos y para todas sin discriminación, es un carnet incluyente, es un sistema incluyente, un nuevo sistema, son dos instrumentos, el congreso de la patria, la organización, el fortalecimiento de todas las columnas, la diversidad de organización, de movimientos, de planes, de hecho, en el gobierno tenemos diversidad de planes, soy joven, vivienda joven, la misión Robert Serra, la misión jóvenes de la patria, jóvenes del barrio, ¿dónde están los jóvenes del barrio? En Naguará, pues, me da mucha alegría verlos otra vez porque sé que ustedes andan todos los días en el trabajo y entonces, yo quiero hacer un pase hoy en el marco de esta conmemoración de la Semana de la Juventud con la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas la UNEFA en Chuao, Chacao, allá está la compañera Yurami Quintero, Viceministra de Juventud y Deporte, junto a las estudiantes Gianni Rojas y los estudiantes de la UNEFA aquí en Chacao, Parroquia de Chacao, aquí mismo ha estado Miranda, en Chuao, ustedes saben de dónde viene esa sede de Chuao, levanten la mano de verdad, de dónde, quienes de aquí no saben de dónde viene esa sede de Chuao hermosa, gigantesca, magnífica que tiene el UNEFA, levanten la mano, levanten, yo voy a preguntar, al que no levanten la mano le voy a preguntar para ver si es que de verdad salgamos, levanten la mano, el que no sepa, sean valientes, la mayoría se dan cuenta, porque tenemos que insistir en la historia, la historia, bueno, ahí en el edificio, por favor, muéstrame el edificio si es posible, el equipo técnico, en el edificio de la UNEFA, ahí está nuestra viceministra, ahí está una muchacha estudiante de la UNEFA, ahí está el rector del UNEFA, Mayor General Quintero, allá atrás veo a Oliver, ¿verdad? Ese es Oliver, ¿ah? ¿ah? ¿Guachi? El Bachi, le dicen así, Oliver y el Bachi, están por allá, Oliver está grande, ¿vale? Está cachetón, mira ese edificio, desde ese edificio se dirigió la conspiración para el golpe de Estado del año 2002, la marcha asesina del 11 de abril que lanzaron la derecha opositora, esta misma, de la MOT, y que luego atacaron con francotiradores para justificar el golpe de Estado, arrancó allí, y era el epicentro de la conspiración, ese edificio era de PDVSA, allí funcionó, allí funcionó una transnacional, no recuerdo cuál, yo que soy caraqueño, bueno, pasé mil veces por ahí, yo iba a jugar béisbol al estadio Vidal López, que queda en el cafetal arriba, ahí practicaba yo, porque yo jugué béisbol, parte, cuando era infantil, a los 13, 14 años, yo jugaba en el equipo del cafetal, yo jugaba para el cafetal, jugué dos años, fuimos campeones de la liga de aquí, de la LIMENOR, que funcionaba en el 23 de enero, entonces nosotros practicábamos todos los martes y viernes en la tarde, y yo conozco muy bien esa zona, y ahí quedaba el edificio, ese edificio que ustedes ven, es el edificio de la Shell Corporation, la Shell Corporation, y allí, cuando se dio la falsa nacionalización del petróleo, lo que denuncia Ali I en su canción, allí, entonces se fundó Corpoven, tengo memoria, a mí no me lo contaron, yo lo viví, y, bueno, después fue el epicentro del golpe de Estado, cuando triunfó el contragolpe revolucionario, popular, y ya se estabilizó y todos vinieron los años, el comandante Chávez una vez vino y decidió y dijo, bueno, en homenaje a la victoria democrática y popular del 13 y 14 de abril, yo le cedo esta inmensa edificación como sede de la universidad de los estudiantes de la Fuerza Armada de la UNEFA, se lo cedo y se lo regalo a la juventud, y a partir de ahí fue la sede de la UNEFA donde estudian miles y miles de jóvenes, todas las carreras, de manera gratuita, con la más alta calidad técnica y profesional, humanística, científica, y además, es sede, bueno, de la cultura y del deporte, además de la educación. Yo quiero darle el pase entonces a Yurame para que me explique, allí llegó el sistema de carnet de la patria, está llegando la carnetización, yo hago un llamado a todos los estudiantes universitarios, a toda la juventud del país, a toda la juventud estudiantil de los liceos, a toda la juventud de los barrios, vamos a sacarnos el carnet de la patria para incorporarnos a todos los programas, misiones, grandes misiones del carnet, del sistema de carnet de la patria. Adelante, Yurame. Un saludo revolucionario, presidente. Aquí está la juventud bolivariana, chavista, asumiendo el llamado que usted nos hizo de ir al proceso de la carnetización. Aquí está nuestro rector de la universidad, nuestros jóvenes estudiantes, voceros, y bueno, durante el día de hoy esto ha sido una fiesta, una alegría, mucho entusiasmo, más de 1.500 jóvenes estudiantes han transitado por este punto de carnetización donde, bueno, con mucha alegría, con mucha esperanza, bueno, han acudido para poder obtener su carnet, así como en este punto en el resto del país también se encuentra movilizada toda la juventud, la juventud universitaria, campesina, indígena, la juventud liceísta, y vamos a estar desde este jueves, viernes, sábado y domingo en todos estos puntos de carnetización. Estamos totalmente desplegados, presidente, esta juventud que tiene un sueño, que tiene esperanzas, que cree en esta revolución, que cree en usted, y bueno, nosotros estamos seguros que con esta carnetización vamos a garantizar nuestro futuro, vamos a garantizar que nuestros sueños se hagan realidad. Aquí tenemos una de las voceras estudiantiles, la compañera Yanis Rojas, de 19 años de edad, estudiante de enfermería, que ha pasado hoy por este proceso de carnetización y bueno, nos va a contar cómo ha sido su experiencia, cuál ha sido el impacto y cuál ha sido su valoración con respecto a este proceso de la carnetización tan importante que hemos desarrollado desde este 20 de enero y que bueno, la juventud, como usted lo orientó, está sumiendo y saliendo, desplegándose los diferentes puntos para poder carnetizarse. Entonces, le damos la palabra a la compañera Yanis Rojas. Ok, pues muy buenas tardes, señor presidente. Primero que nada, un saludo revolucionario, socialista y profundamente chavista y pues aquí en representación de los estudiantes tenemos garantía que es un proceso eficaz. Los estudiantes estamos muy contentos ya que nos trajeron el proceso acá a la universidad y pues un proceso muy rápido, no tarda sino cinco minutos y pues señor presidente, aquí los estudiantes bunefistas estamos para usted, lo apoyamos en lo que sea y para usted la revolución y para la patria. Muchas gracias. Sí, presidente, también queremos darle la palabra a uno de esos jóvenes que hoy se convierten en héroes de la patria porque son todos esos jóvenes que se han venido formando, que están desplegados en todas las unidades de carnetización que son los jóvenes de la patria Robert Serra, que son los jóvenes del Frente Francisco de Miranda, que son los jóvenes de la juventud del partido, que son los jóvenes de las misiones que están asumiendo esta tarea tan heroica que usted les ha encomendado y bueno, queremos que el compañero Jonay Morales de 22 años de edad nos pueda hablar de cómo ha sido su experiencia como carnetizador de la patria. Muy buenas tardes, presidente, un saludo revolucionario, chavista, desde aquí desde la Universidad de la UNEFA, estamos aquí desplegados la juventud hoy del día, queremos dar un apoyo grande, firme, a esto, desde el 20 de enero nos encontramos desplegados la juventud, la juventud del Frente Francisco de Miranda, la juventud del partido, la juventud de Robert Serra, la juventud de Chávez, la juventud que nos dejó grande esta patria y que hoy estamos en un llamado al cual asumir el carnet de la patria, la nueva identidad, el nuevo camino de esta patria nueva, de esta patria grande, la que dejó Simón Bolívar y ahora la tiene el hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moro. Cuente con nosotros hoy 12, el 16, todos los días de nuestra existencia porque aquí estaremos UNEFA, que estaremos en juventud apoyándolo a usted, a quien usted nos dé los lineamientos y estaremos siempre de la mano con el proyecto Bolívar Chávez. Gracias, presidente, presidente. Y bueno, también queremos escuchar a nuestro rector, el mayor general, Luis Quintero, quien nos pueda informar y nos pueda decir cómo se está desarrollando este proceso en las diferentes sedes de las universidades que tenemos en el resto del país y cómo ha sido la participación de estos jóvenes estudiantes durante el día de hoy. Chávez vive, mi comandante en jefe, independencia y patria socialista. Bueno, mi comandante en jefe, aquí estamos en el núcleo Caracas, en la UNED Pachuao, estamos realizando la actividad gracias al Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, estamos que más de 9 mil estudiantes universitarios del núcleo Caracas se van a ver beneficiados con esta actividad de la carnetización del carnet de nuestra patria, pero haciendo un resumen a nivel nacional, estamos hablando de más de 6 regiones educativas, más de 28 núcleos, más de 56 sedes, sobre 100 mil estudiantes se benefician con el carnet de la patria, carnet que va a garantizar la soberanía alimentaria, que le va a dar el futuro para el desarrollo de nuestros estudiantes universitarios, aquí usted puede ver mi comandante, a nuestra milicia estudiantil, a nuestros estudiantes, a nuestra tropa que está estudiando en la UNEFA, llevando adelante todo el proceso de formación para garantizar la generación del oro, la generación del futuro de la patria, y aparte de todo esto que estamos haciendo, verdaderamente con esta medida usted consolida la defensa integral y la unión cívico-militar, aspecto que es elemento fundamental para la patria, para el futuro de toda la nación venezolana, y para el sueño grande de Bolívar y de Chávez, mi comandante. Bueno, presidente, y bueno, también tenemos a todos estos jóvenes que tienen su carnet de la patria, que han estado durante el día de hoy movilizados, y bueno, queremos decirle que cuenta con nosotros, presidente, con esta juventud que fue formada por el comandante Chávez, que somos la juventud, que en usted confiamos, que lo acompañamos en todas las decisiones que usted pueda tomar para seguir encaminando esta revolución bolivariana. Nosotros decidimos ser revolucionarios, decidimos transitar sobre esta patria y nosotros la vamos a defender, presidente. Desde cualquier lugar, desde cualquier trinchera en la que nosotros estamos, esta juventud, que somos más de 8 millones de jóvenes, estamos en todos los lugares y somos garantía de que esta revolución y esta patria nadie nos la va a arrebatar. Nosotros no vamos a permitir que nuestros sueños y nuestras esperanzas y todo nuestro futuro se nos vaya de las manos. Nosotros con usted tenemos la garantía de que con esta revolución y con usted al frente nuestros sueños se van a cumplir. Y queremos decirle, presidente, que nosotros a usted lo amamos y que lo apoyamos en cualquier decisión que usted tome. Y bueno, queremos también darle el pase para ver qué opinión tiene, qué nos quiere decir y bueno, si quisiera interactuar con otro de los jóvenes estudiantes que tenemos aquí a nuestro lado. Adelante, presidente. Bueno, desde aquí lo que nos queda voy a darles un aplauso. Yo también los amo. Amo a la juventud, a los estudiantes. La independencia y la patria tiene cara de joven, tiene rostro de joven, tiene fuerza de joven. La independencia se consolidará si la juventud quiere de verdad un país de dignidad y la juventud lo quiere. Así por eso que tiene rostro de juventud, la dignidad de Venezuela, su independencia, su soberanía, el orgullo de ser venezolano tiene rostro de juventud, rostro de joven. Te felicito, Yurami, muy bien, esta jornada. Hoy tenemos, bueno, desplegadas más de 200 máquinas y equipos de inscripción del carnet de la patria en universidades del país. Porque ustedes recuerdan, son jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Carnetización del nuevo sistema del carnet de la patria, de misiones, grandes misiones, programas sociales y todo el abrazo y la protección y el amor para nuestro pueblo. Para organizarnos mejor. Ustedes le echaron aquel cuento, ¿verdad? De la caperucita. ¿No? ¿No se acuerdan del cuento? Cuando le preguntan al lobo, ¿por qué tiene esos ojos tan grandes? ¿Con qué decía el lobo? Para verte mejor. ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. Y se comía la caperucita roja, pero como ya era roja, rojita, después resucitaba. Esa es la moraleja. A los rojos rojitos no nos come nadie, compadre. Así tenga la boca muy grande. ¿Y para qué tienes ese carnet tan bonito? Para gobernar mejor. ¿Y para qué tienes ese carnet tan grande? Para que las misiones lleguen mejor. Así es el sistema de carnet de la patria. Es para que llegue para tocar, para gobernar, para organizarnos un nuevo poder. Poder, poder, poder popular, poder político, social y económico en manos de un pueblo. Y en primer lugar en manos de su juventud. Es un nuevo sistema político. Es el socialismo bolivariano que tenemos que crearlo nosotros. Esto no existe en el mundo. Lo estamos creando nosotros. Por eso a veces yo veo a alguna gente, una minoría, criticona, desde la derecha todo lo que critican es todo lo que hacemos. No aportan ni una idea para el país. Bueno, ellos son de derecha, son así la oligarquía. Pero inclusive como decía Mario Silva en estos días en su programa de televisión, desde algunas filas que se dicen bolivarianas también hay que sacar el carnet de la patria. ¿Qué es eso? No acerca de una palmingo algunos compañeritos. Lo único que hacen es hablar, criticar, 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 deja la criticadera compadre. Sujétate la lengua y ponte a trabajar. A trabajar, a trabajar. Sujétate, como dice la canción. Sujétate la lengua, sujetate a los criticones y criticistas que no trabajan. Yo acepto la crítica del que estudie el trabajo. La pido. No es que la acepto, la pido. Porque así nos educó el maestro. ¿Quién es el maestro? Hugo Chávez Frías así nos forjó en la crítica, la autocrítica como método de construcción, de unión, no de destrucción y división de la revolución. Porque hay gente que se disfraza de rojo rojito y tienen de rojo rojito lo que yo tengo de marciano. O son unos rolos de bandidos ladrones que deberían estar en una cárcel o son unos rolos de farsantes que no trabajan sino que les gusta estar en el privilegio a donde hay. ¿Verdad? ¿O miento? El sistema de carnet de la patria es para que el gobierno y los recursos y las misiones y grandes misiones lleguen a la juventud, al estudiante, al muchacho del barrio, al deporte, a la cancha, a la cultura. Carnet de la patria, poder popular en expansión. ¿No? Salió la consigna. Carnet de la patria, poder popular en expansión. Ernesto Villegas, donde te encuentres en el planeta Tierra, anota para las campañas comunicacionales. Bueno, lo que me queda es darle un abrazo. Allá están en la antigua sede de la Child Corporation. Pero también el comandante Chávez fundó la Universidad Bolivariana de Venezuela. Le envió un saludo a todos los estudiantes, profesores y personal de la Universidad Bolivariana de Venezuela. y les entregó entre otras la gran sede de lo que fue la Creole Corporation en los Chaguaramos, ahí al lado del Estadio Universitario de Caracas. Ahí fue la Creole Corporation. Yo vivo por ahí cerca porque yo nací y me crié por ahí al frente de la iglesia de San Pedro. ¿Sabes dónde queda la iglesia de San Pedro? Al frente exactamente allí. Ahí nací, me crié y viví por ahí. Era vallabajo, antes era la parroquia de Santa Rosalía, ahora es la parroquia de San Pedro. y conozco muy bien todo y esa sede que es una tronco de edificación e instalación fue la primera sede para fundar la Universidad Bolivariana de Venezuela. Educación, educación y más educación. Desde aquí les envío un abrazo de amor y un beso a toda la UNEFA. ¡Que viva la UNEFA! ¡Que viva! Allí los muchachos se forman en ingeniería, todas las ingenierías en enfermería, mecánico dental, comunicación, economía, turismo. Los mejores ingenieros de este país están saliendo de la UNEFA. Lo único que tenemos que apenas estén estudiando y vayan por el segundo o tercer año se integran a los planes de construcción, de obras públicas, etcétera, etcétera. Porque tengo la información de que muchos muchachos nos los están sacando fuera del país. Se gradúan y como son los mejores ingenieros de América Latina, les pagan y se los llevan del país. Mosca con eso, pues. Hay que tener un plan para que todos los profesionales que vamos forjando y formando inmediatamente entren en la actividad productiva y constructiva de Venezuela. Ahora nos vamos desde el municipio Chacao, Estado Miranda, allá en Chuao, en el proceso de carnetización, nos vamos directo al Estado Trujillo, cuna de José Gregorio Hernández, Antonio Nicolás Briseño y el gran Fabricio Ojeda. Vamos a ver las imágenes de Trujillo. Allá en Valera, 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 por allá veo al Mimú Vargas, mira, imposible no verlo de lo grande que es el Mimú Vargas. Me dicen que por allá está nuestro camarada general en jefe, Henry Rangel Silva. Y allá están, bueno, compañeros, voceros, voceras de la UBCH. se encuentra ya y bueno, Mimú, con esa capacidad expresiva, junto al general gobernador Henry Rangel, por favor, procedan ustedes a inaugurar hoy esta gran base de misiones socialistas, este gran gimnasio vertical que forma y formará ahora parte del sistema de misiones y de las canchas de paz en el plan del movimiento por la paz y la vida. Juventud deportiva, juventud de cultura, juventud de paz, juventud de vida. Adelante, Mimú, Valera, Trujillo. Bueno, presidente, un saludo revolucionario, mi comandante jefe, un saludo a nuestra almirante de jefa Carmen Meléndez, un saludo a nuestro ministro, hermano de la juventud, Meléndez Maldonado, y al presidente del Banco Bicentenario, Pérez Abá. Bueno, presidente, Trujillo está de fiesta, Trujillo está de alegría porque hoy estamos inaugurando esta gran base de misiones, presidente, que yo quiero que nosotros lo hagamos público, que en el mundo nadie está haciendo 50 canchas de este estilo con generación de punta, con una estructura ideal para el deporte de la masificación, del deporte urbano, del deporte de alta competencia, presidente, y quiero decirle de que también estamos en la tierra de la Virgen de la Paz, presidente, y tierra de José Gregorio Hernández, presidente, mire, quiero hacer una reflexión rápida sobre esta cancha, mire, esta cancha tiene cinco niveles, un nivel, el quinto piso tiene voleibol, balonceto y futbolito, el piso cuatro tiene, presidente, un deporte que a nivel mundial es privatizado y en Venezuela es masificado como es el esgrima, presidente, en el piso tres, deporte de combate, presidente, voceo, yujitsu, karate, y en el piso dos, un teatro para 200 personas, aparte de tener su retorral, el ifocentro, presidente, y quiero decirle que estos espacios son dignos de admirar y somos el único país en el mundo, presidente, que estamos ahorita en esta metodología, a pesar de la guerra económica que no han tenido la derecha, presidente, nosotros nos hemos mantenido impulsando el tema social, presidente, mire, yo quiero decirle a usted también con mucha importancia que aquí se encuentra conmigo, por supuesto, el gobernador del estado, por supuesto, el renajel Silva, se encuentra nuestro gran atleta, el martillo, presidente, se encuentra con nosotros, y quiero decirle, presidente, que siguiendo sus instrucciones, esta cancha, vamos a hacer punto de círculo, señal, esta, presidente, va a funcionar la sinfónica juvenil, por supuesto, el teatro César Regifo, presidente, que pienso que vamos a consolidar lo que es la cultura de paz, presidente, y recuérdese que vamos a lo que usted nos indicó, presidente, que es el deporte revolucionario popular, que vivan los chamos de los barrios, los jóvenes, todo lo que hacen vida revolucionaria, presidente, este, le comunico al general en jefe, Rangel Silva, y quiero decirle, aquí nuestros atletas están todos inscritos, presidente, ya tiene su carnet de la patria, para que usted vea que estamos consolidando lo que es la, el carnet de la patria, le paso al gobernador, presidente. Un saludo, amigo, compañero, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, acá, desde Valera, con una gran alegría, porque se está dando, en este momento, lo que es, el, la entrega, la inauguración, de un espacio para la paz y para la vida, precisamente, en la principal ciudad del estado Trujillo, y usted le voy a decir, este es parte del regalo, que el presidente Nicolás Maduro Moros y el gobierno bolivariano le da a Valera en este 197 aniversario de su fundación. El próximo 15 de febrero, el próximo miércoles, Valera estará de cumpleaños, y se ha volcado el gobierno nacional y el gobierno regional para recuperar todos los espacios de Valera, para hacer una Valera bonita, para hacer una inversión, gracias a los esfuerzos que hace usted con el Consejo Federal de Gobierno, a, 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 bueno, mejorar sustancialmente la ciudad de Valera. Desde estos espacios, espacios para la paz, para la vida, el pueblo, la comunidad, está contenta, porque no se trata solamente de la instalación y el equipamiento, aquí hay una organización popular que le va a dar vida y buen uso a esta instalación, aquí, en esta parroquia Mercedes Díaz, en donde estamos de manera permanente, eh, bueno, bien cohesionados, los 16 consejos comunales, las UVCH, los CLAT, y todos los que, eh, las organizaciones políticas y sociales están bien consolidadas en Valera y ellos, desde hace tiempo, ya tienen el trabajo hecho para darle una, un verdadero uso, porque el valor que le damos nosotros, los socialistas, a instalaciones como esta, es el valor de uso, el valor de hacer de que los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, los adultos, pues tengan espacios para practicar deporte, para la cultura, para la comunicación, y para la información, para la recreación, es decir, que tengan espacios para vivir mucho mejor, gracias presidente, en nombre del pueblo de Trujillo, en nombre del pueblo de Valera, en su 197 aniversario, muchas gracias, seguimos trabajando por una patria mejor, por una patria de futuro, y aquí está el futuro de cada uno de ellos. Bueno, presidente, le pongo en línea al atleta Jesús, el trombo González, camarada, levantador de pesa, ganador de medalla en los Juegos Olímpicos. Bueno, Chávez vive, bueno, presidente, agradecido de verdad por este hermoso regalo que usted nos da al Estado Trujillo, a nosotros los atletas, a la generación de oro, de verdad que nuestro gobernador Rangel Silva se ha preocupado mucho por la potencia deportiva, de verdad, un saludo revolucionario, aquí nos incorporamos nosotros a esta instalación para darles ejemplo a estos niños, a todo el pueblo de Valera que está de cumpleaños, y Rangel Silva lo está poniendo bello, presidente, de verdad que estamos aquí trabajando para un Trujillo potencia y ser el mejor Estado Trujillo así como nosotros vamos a los demás países a ganar, bueno, así estamos nosotros en el Estado Trujillo, presidente, de verdad, orgulloso de ser trujillano, presidente, pronto vamos a venir a entrenar para seguir dándole fuerza y valor al Estado Trujillo, ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Bueno, presidente, también se encuentra por supuesto la Guardia del Pueblo, los movimientos sociales, los jóvenes Robert Serra, el otro Beta, la fuerza más nacional, presidente, ahora le pongo a la camarada vocera de la comunidad, adelante. Buenas tardes, querido presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, reciba un caluroso saludo patriótico y revolucionario de todo este Estado Trujillo, el cual está presente acá en esta gran base de menciones de paz, ¿verdad? Queremos agradecerle inmensamente, primeramente a Dios y luego a usted por el gran apoyo que le ha brindado a nuestro querido gobernador Henry de Jesús Rangel Silva por el gran trabajo que viene realizando acá en nuestro Estado Trujillo. Queremos felicitar también a la camarada Jaqueline Peñalosa, primera combatiente de nuestro Estado Trujillo. al camarada coordinador de este espacio Libre Garaterol. A todo el poder popular presente, aquí CLP, VCH, Consejos Comunales. Desde, desde lo más profundo de nuestro corazón queremos agradecerle que Dios lo bendiga inmensamente. ¡Feliz día! Camarada Presidente, mire, antes de hacerle el pase quiero decirle que esta base de misiones como son de última generación, Presidente, a usted lo van a escuchar los 2.500 jóvenes, niñas, adultos, adolescentes, adultos mayores que están haciendo vida ante el vertical y que también tiene seguridad, y que la presente cámara en todos los alrededores significa que tenemos un espacio digno para la juventud y quería decirle, Presidente, siguiendo instrucciones en la miranda jefe de usted, ya tenemos el plan para la campaña permanente por la paz y la vida, Presidente, que ya está listo, se lo hace llegar con la miranda jefe para nosotros reimpulsar y retomar el movimiento por la paz y la vida, Presidente, que somos muchos y nos vamos a empezar a contar. Adelante, Presidente. Lo que nos queda es darle otro aplauso al Estrado Trujillo, a Valera, 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 heroica, Valera, Valera hermosa, Valera llena de gente noble, patriota. Un aplauso, compañero, al Jesús Trompo González, medallista de oro de los panamericanos. Jesús Trompo, ¿tú te atreves a levantar a mi mu? ¿Tendrá fuerza Jesús Trompo para levantar a mi mu? ¿Ah? Dale para ver, levántalo. Está desentrenado, Trompo. ¿Ah? Orgullo de Trujillo y de Venezuela. Míralo, ahí está, mira, mira. y nuestro querido general en jefe, el primer general en jefe de la generación del 4 de febrero. Felicidades, hombre leal, de verdad leal a la patria, a la revolución, gobernador revolucionario, leal al legado, al comandante Chávez, firme, disciplinado, trabajador, bueno, Trujillo unida jamás será vencida. Que abran sus puertas, Trompo, mi mu, ustedes se encargan de que ese gran gimnasio vertical con todos los servicios que tiene de cultura, de teatro, de música, con todos los servicios que tiene de entrenamiento, ¿no? Para todos los deportes, tenis de mesa, para ejercicio físico, pesa, para estar en forma, ¿verdad? Para sacar cuadritos aquí, para ver los cuadritos, ¿quién tiene cuadritos aquí? Lo que tenemos una, un torondo. Se encargan ustedes para que todos esos niños y niñas tengan en un espacio de paz, de cultura, de deporte, de valores, de disciplina, porque, miren, uno adquiere una disciplina tremenda. Yo la disciplina más fuerte de mi vida la adquirí fue en el béisbol. Porque en el béisbol tú puedes llegar un día desganado, porque hay días que uno amanece desganado, ¿verdad? Con lluvia, y tienes que ir y jugar, jugar bien y ganar. y un día estás tan bien cansado y de repente quieres, no sé, vacílate una película y no ese día es de entrenamiento y tienes que ir cuatro horas a entrenar y tienes que ir y reencontrate con tu energía, tu cosa, entrenar, entrenar, entrenar y después sales fuerte y feliz otra vez. La disciplina que se adquiere a través del deporte es única, ¿verdad? Pedro Infante, que es licenciado en educación física, ¿no? Por eso que tiene ese físico, porque él es licenciado en educación física. Y tenemos nosotros que desarrollar y lo que se adquiere también más allá de la disciplina, que también es disciplina, nuestros muchachos de la orquesta sinfónica infantil Simón Bolívar. y juvenil creado por el maestro Abreu. Desde aquí le volvemos a enviar siempre nuestro abrazo de admiración, respeto, reconocimiento al maestro José Antonio Abreu, fundador y alma de la orquesta sinfónica infantil y juvenil de Venezuela, Simón Bolívar. Yo lo digo por mi hijo, ¿verdad? Que él, desde chiquitín lo metimos en la orquesta y tenía que ir todos los días en la tarde, todos los días y algún día me dijo, papá, hoy me quiero quedar descansando, no, vaya. Y tenía su instrumento, tocaba y qué alegría cuando empezó a dar conciertos, siendo un chipilín de cinco años, seis, siete, ocho. Ya llevamos casi 800 mil niños, niñas y jóvenes en el sistema de orquesta, la meta es un millón por lo menos. Ojalá pudiéramos llegar este año a un millón, estar pendiente con Méndez y con todos los directivos de la orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar de Venezuela para ver qué hace falta, la inversión, compañero, Adán Coromoto Chávez Frías, compañera ministra, pendiente de la inversión, lo que hay que hacer, hay que ver todo lo que se quiere, o nuestros niños y niñas que están en el movimiento de teatro César Regifo, eso es una maravilla, es una maravilla, hermosísima, un niño llega y aprende las técnicas de actuación, empieza a estudiar los textos, el contenido, empieza a estudiar el pensamiento humanístico de los grandes dramaturgos venezolanos y del mundo, eso, mire, eso no tiene precio, esos niños a los 6, 8, 10 años son primeros actores, primeras actrices, ¿cuándo se había hecho eso en el país? Nunca, y todo eso debe florecer en este gran centro de paz, en esta base de misiones socialistas que estamos inaugurando en el Estado Valera, así que me alegro mucho y declaro inaugurada oficialmente esta gran base de misión socialista, base de paz del Estado Valera, felicidades Valera, hasta la victoria siempre. Gracias, Trujillo, gracias Valera, y de aquí nos vamos directamente al Estado Bolívar, Bolívar de vivienda, jueves de vivienda, el plan de vivienda, mira, yo propuse un porcentaje, creo que era el 20%, primero 30%, correcto, cuando arrancó el plan especial de vivienda para la, para la juventud, yo propuse primero por ella 20%, luego estudiando los números dije 30%, tengo que anunciar que el año pasado llegamos al 41% de las viviendas para la juventud en el programa Soy Joven Vivienda, 41%, y bueno, vamos avanzando, yo, mira, las viviendas que me tocó entregar a mí personalmente el año pasado, todas se las entregué a matrimonios, a parejas jóvenes, todas, todas, no recuerdo una que no fuera así, y no fue que lo seleccionaron, bueno, sino que, bueno, así fue, y los pases que di de vivienda en las jornadas que hacemos siempre jueves o viernes durante la semana, en la gran misión vivienda Venezuela que llevamos rumbo a un millón 500 mil, el 80% jóvenes, jóvenes, trabajadores, trabajadoras, profesionales, militares, policías, la juventud, por eso me da mucha alegría dar, bueno, este pase al Estado Bolívar, allá está nuestro ministro Manuel Quevedo, querido compañero Manuel Quevedo, en el programa Soy Joven Vivienda en el urbanismo Villasalú, un urbanismo bellísimo, bellísimo, si yo no me hubiera mudado a la gran misión vivienda Venezuela aquí en Caracas, le dijera a Silvia para mudarnos para allá, porque es bellísimo, estuve viendo los videos, las fotos, Silvia y yo en diciembre nos mudamos a un urbanismo, a una casa de la gran misión vivienda Venezuela, porque creemos, bueno, que eso es una belleza y debemos compartir con nuestro pueblo también el lugar de vida, ¿verdad? Aquí en Caracas, allá estamos, bueno, fíjense ustedes, este es el sector La Llovizna, Villasalud, Parroquia, Upata, yo quiero que el ministro por favor nos muestre la belleza de este urbanismo y de este gran logro, en la entrega de 127 viviendas, allá acompañado el gobernador Francisco Rangel Gómez, de las beneficiarias, Nairobis Valles, Cristian González, adelante Estado Bolívar. Buenas tardes mi comandante en jefe y buenas tardes a toda Venezuela, desde Upata, acá en el municipio Piar, celebrando de rumba la gran misión vivienda Venezuela como todos los jueves, acá tenemos la jornada del carné de la patria, en los desarrollos de la gran misión vivienda Venezuela en todo el Estado de Bolívar, nos acompaña nuestro gobernador Francisco Rangel Gómez, en una jornada donde, acá, el protagonista es la juventud, acá con las danzas arawanéis, celebrando, como todos los jueves, estamos entregando viviendas a la juventud, en el desarrollo Villa Salud, que son 127 viviendas, estamos entregando 58 a la juventud, con César Velasco, que es nuestro representante de la juventud, y ha estado trabajando con la misión RIVA, la misión RIVA, la mano del Poder Popular, construyendo viviendas, a nivel nacional, para los números, información a toda nuestra patria, 5.335 viviendas en dos estados, se han entregado el día de hoy, para llegar a una meta de 1.449.773 viviendas, que hoy se constituyen hogares de la patria, el futuro de la patria, en manos de la juventud, bueno, tú, Velasco, que has estado trabajando para que le digas a nuestro comandante jefe, a toda nuestra patria, este trabajo hermoso, de reivindicación social, como es, la gran misión Vivienda Venezuela, viviendas para nuestra juventud. Saludos, presidente Nicolás Maduro, saludos de la juventud revolucionaria del estado Bolívar, bueno, presidente, nosotros aquí, en el estado, como usted mismo lo ha instruido, de que la juventud se involucre en todos los procesos que lleva a cabo la revolución, y bueno, nosotros aquí, con la misión Rivas, como ente ejecutor de este urbanismo y Villa Salud, estamos trabajando de la mano y estamos visibilizando a la juventud. Nosotros en este espacio, siguiendo ese lineamiento que usted dio, de que el 40% de las viviendas, del programa de la vivienda Soy Joven, sean para la juventud, y nosotros en este espacio de las 127 viviendas, 58 son para la familia joven. Lo que representa el 45% de este urbanismo es para la familia joven. Cumpliendo con ese lineamiento y de la mano del órgano estadual de la vivienda con nuestro gobernador Ángel Gómez, aquí estamos dando cumplimiento a esa línea. Aquí a mi lado se encuentra nuestra camarada Rosa Suárez, quien es brigadista de la Misión Riva y es beneficiaria de este urbanismo. Tiene 24 años, le voy a dar la palabra para que ella nos anuncie cómo fue su vivencia a través para poder tener su casa en estos momentos del día de hoy. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, presidente. Un saludo solidario de parte de toda la comunidad de Villa Salud. Bueno, yo soy una beneficiaria de acá, de Villa Salud. Fui hoy beneficiada, o sea, tengo ya el gusto de ser beneficiada, de tener mi casa, tener mi hogar, de decir que tengo una vivienda digna. Una vivienda digna para mis hijos, la emoción no me deja hablar. Pero estoy muy feliz, muy agradecida, le agradezco a todo el equipo de la Misión Rivas, Misión Vivienda Venezuela, a nuestro comandante en jefe eterno, Hugo Chávez, a usted, señor presidente, a la profesora Leonarda, bueno, y así todo el equipo de nuestro gobernador, así a todo el equipo de la Misión Rivas, y bueno... Bueno, y ahora nos vamos a la vivienda de Nairobis Valle, con nuestro gobernador, vamos a hacer entrega de la llave en nombre del gobierno bolivariano, de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, porque hoy en el Estado Bolívar, estamos llegando casi al hito un millón ciento sesenta mil viviendas, solamente en el Estado Bolívar, yo quisiera que nos diera nuestro gobernador el avance de la gran misión Vivienda Venezuela, y nos vamos de acá a la vivienda de Nairobi Valle. Muchas gracias, querido ministro Manuel Quevedo, saludo solidario, querido presidente Nicolás Maduro, desde acá, desde Upata, municipio Piar, Estado Bolívar, con mucha alegría, con mucho amor, celebrando estas quinientas doce viviendas que se están entregando en el Estado el día de hoy, pero aquí en este urbanismo bellísimo, ciento veintisiete familias, ciento veintisiete familias que están siendo beneficiadas, y eso ya nos permite estar llegando a cincuenta y nueve mil novecientas sesenta y seis familias dignificadas, familias que están recibiendo un apoyo extraordinario del gobierno bolivariano, de su gobierno presidente, a pesar de la difícil situación que nos han hecho vivir a los venezolanos, desde el punto de vista de crisis económico financiera, usted ha seguido adelante con esta misión de la vida, gracias presidente, a nombre de todo el pueblo del Estado Bolívar. Tenemos que informar, cómo Nairobi Valle ha transformado su vida, tenemos un relato popular, fuimos a su vivienda antes de entregarle la llave, yo quiero mostrarle acá desde Upata, desde el Estado Bolívar, en nombre del gobierno bolivariano, en una reivindicación, la dignificación de la familia, cómo estas viviendas han transformado completamente la vida de viviendas de parejas jóvenes, son cincuenta y ocho parejas jóvenes, vamos a escuchar la historia de vida de Nairobis Valles. Esta mujer trabajadora que ha sido dignificada por la revolución, vivió por muchos años en condiciones deplorables en Upata, del municipio Piar. Tenemos aproximadamente de nueve a diez años viviendo aquí, con mi esposo, nosotros dos solos, luchando cada día viviendo aquí, tenemos la necesidad de agua potable, no llega por tubería, no dura poco, no puedo fregar mucho, no puedo lavar mucho, cuando llueve se me mete el agua por la puerta principal y por la puerta del patio, se inunda toda la casa y eso me pone mal, tengo que estar secando con un aragán, exprimiendo. Resaltó que a través de las políticas de inclusión social, le cambió su estilo de vida de forma significativa. Mi vida va a cambiar un cien por ciento con mi nueva vivienda, en cuanto a espacio, aguas hervidas, aguas blancas, electricidad. Llena de nostalgia y felicidad, envió un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que siguen esperando por su nueva vivienda. No pierdan las esperanzas, que las oportunidades existan y que sigan luchando, así aprueba hoy que ya tengo mi vivienda gracias a este gobierno, gracias a la gestión de nuestro presidente Nicolás Maduro y, bueno, agradecida por eso. Me siento muy feliz. Nairobis Valles es una muestra más de los logros alcanzados por la revolución, que a través de este programa social ha llevado a más de dos millones de familias la luz y la esperanza del nuevo porvenir. Desde el Estado Bolívar, Beximanzó, la noticia. De Nairobis Valles, aquí te traigo la llave con los ojitos de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que va al frente de la gran misión Vivienda Venezuela, entregando vivienda todos los jueves, Nairobis. Aquí te entrego la llave que transformará tu vida. Una transformación completa y tú le tienes una buena noticia al país. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, buenas tardes. Primeramente, me siento muy emocionada y agradecida con nuestro comandante que nos dejó nuestro legado y nuestro presidente Maduro lo sigue ejerciendo en nuestras gestiones sociales como son las viviendas. Me siento muy agradecida, feliz, contenta, gracias, ministro. Bueno, no tengo palabras como agradecer realmente cómo me siento en este momento. Si tienes, no, tenías un secreto. Anoche te dieron una noticia junto a tu esposo, Cristian. Compártela con nuestra patria. Una noticia hermosa. Bueno, señor ministro, presidente y toda Venezuela, ayer me enteré que voy a ser madre y es una noticia inmensa para mí que voy a ser madre y voy a tener mi vivienda donde compartir con él y mi esposo. Gracias. Bueno, la emoción la compartimos contigo porque esta vivienda, mira, en nombre de la revolución bolivariana es en propiedad. Aquí tienes el título de propiedad, garantía para que desarrolle tu familia con tu esposo y sean muy felices con tus hijos, desarrollen acá en paz. Este hogar les pertenece, la revolución bolivariana. Cristian, ¿cómo te sientes tú hoy? Bueno, me siento muy feliz, contento de recibir esta vivienda en nombre de la revolución que está siendo un buen y magnífico proyecto en cuanto a la dignificación de las viviendas para todos los venezolanos y todos aquellos venezolanos que no tengan fe que me vean a mí que en verdad es cierto que yo estoy recibiendo mi vivienda. Cristian y Nairobi, que la bendición bueno, de Dios, tú tienes 29 años, 29 años, ¿qué mensaje le envías tú a la juventud? ¿La juventud está de fiesta? Toda esta semana, el domingo, estamos cerrando, mira, nosotros vamos avanzando, la gran misión vivienda Venezuela, el compromiso, 40% de familias como ustedes y toda la juventud puede estar segura que la revolución bolivariana va a cumplirle con una vivienda digna, solo es posible en socialismo, Nairobi, ¿tú hubieses podido tener acceso a una vivienda como esta en un modelo capitalista? Jamás, nunca. ¿Qué mensaje le envías tú a la juventud? Bueno, yo le envío a la juventud un mensaje, que no pierdan la fe, la esperanza, que sigan luchando, que nuestro gobierno puede con esto y mucho más, hasta la victoria siempre, con nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a seguir venciendo, Cristian, porque tú además trabajaste, eso es bueno también que tú lo digas, bueno, porque son las manos del pueblo, estas viviendas tan hermosas que está habiendo toda Venezuela han sido construidas con las manos del pueblo, aquí se han garantizado los materiales a través de la revolución bolivariana Construpatria, y tu esposa es una de las trabajadoras también, tú el trabajo que hiciste acá, cómo se organizaron los trabajadores para llevar adelante este proyecto, Cristian. Bueno, nos organizamos mancomodadamente los brigadistas conjuntamente con la profesora Leonarda, la camarada Xiomara Rincones, y todo su equipo nos hemos organizado aquí, desde hace cuatro años estamos organizados aquí en la conformación de terreno, en la construcción de los materiales de la vivienda, en cuanto a cabillas, cuestiones así, pues a todos los materiales, el cemento ha vaciado, construcción frisada, todo eso, es un equipo que estamos trabajando o sea, mancomunadamente, pues todos juntos, y bueno, yo le doy gracias a la revolución y a presidente Maduro, pues, que nos está ayudando con esta emoción que estamos sintiendo nosotros, aparte que vamos a ser padres, pues. Bueno, esa emoción la compartimos contigo, nosotros también estamos emocionados con la juventud, porque ustedes representan el futuro, pero la única manera para que la juventud tenga acceso a una vivienda digna es garantizada por la revolución bolivariana. Y hoy además, mi comandante jefe, estamos entregando en cinco estados del país, dos mil quinientos dieciséis títulos de propiedad, porque aquí la estamos dejando su documento firmado, garantía de que esta vivienda les pertenece, y ningún pelucón se la va a venir a quitar, porque usted está al frente de la gran misión Vivienda Venezuela garantizándole a la familia y sobre todo a la juventud una vivienda digna. Mi comandante, con esta hermosa historia de Nairobi Valle, y bueno, va a tener un bebé, nosotros también estamos acá muy contentos, yo le devuelvo el pase. Bueno, gracias Nairobi, felicidades, que Dios te bendiga, y bendiga desde ya a ese bebé hermoso que viene de Cristian y Nairobi. Qué felicidad poder recibir al primer bebé de la vida ya con un hogar a los veinticuatro años. ¿Cuándo en nuestra vida, Adán? Nunca, jamás, y por esta vía de la revolución, de la gran misión Vivienda Venezuela, tenemos que llegar a los tres millones de viviendas, que es la meta que me dejó el comandante Hugo Chávez. Llueve, truene o relampaguee las tres millones de viviendas. Ya en el mes de febrero vamos a llegar a la vivienda a un millón quinientos mil y vamos a hacer la rumba de la rumba, compadre. Vamos a tratar que sea un domingo para hacer la rumba en todas las plazas del país. No es fácil decir, llegar a un millón quinientos mil. Aprendimos a hacer en el año 2015 y 2016 que el petróleo se nos vino a 20. Aprendimos a hacer mucho con poco. Más con menos. Mucho más con menos menos. No es más con menos, es mucho más, 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 más con menos, 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 menos. Cuando el petróleo estaba a 100, 90, por ahí en el 2014, hicimos 125 mil viviendas. Claro, tuvimos las guarimbas, ¿no? Seis meses de muerte, de violencia, por parte de la derecha extremista y terrorista, extremista y terrorista, ilegal, inconstitucional. Bien presos están los responsables de esa guarimba y bien castigados con la severidad de la ley. Pero estaba a 90, a 100 dólares el barril. Hicimos 120 mil y el año pasado estaba a 20 dólares y logramos y logramos y entregar 360 mil viviendas nuevecitas a 360 mil hogares y vamos a llegar a la vivienda a un millón 500 mil ahora. Esta era 31 de diciembre, 500 mil y yo les pedí a ustedes 60 días más y ustedes me lo aprobaron. Bueno, hay que seguir, seguir y seguir y ahora con el carnet de la patria aún más porque tenemos que ir al que de verdad lo necesita y fortalecer el programa Vivienda Joven cada vez más. Buscar al joven fíjate como Nairobi pues le cayó una bendición. Puede Nairobi Christian ir al mercado capitalista a comprar un apartamento de 80 metros cuadrados, tres habitaciones, sala comedor, cocina, dos baños, puede salir ella con su esposo que los dos son trabajadores a comprar en el mercado capitalista. Mercado bachaquero. El mercado capitalista bachaquero con el perdón de los capitalistas porque los bachaqueros son el capitalismo salvaje, extremo y tenemos que seguir derrotándolo en todos los campos. En el campo de la vivienda tenemos la gran misión Vivienda Venezuela fundada por nuestro comandante Charles y me alegra mucho Nairobi Christian que ustedes hoy duerman felices abrazados esta noche soñando en el hermoso bebé que va a llegar con techo propio. Felicidades, 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 que Dios los bendiga y Dios nos bendiga a todos para continuar construyendo patria. Gracias. Bueno, voy a soltar aquí. Otra vez, vamos a ver. Gracias, camarada. Bueno, ahora vamos a dar los créditos. Estamos entregando los créditos del programa Soy Joven. Vamos a entregársela a seis jóvenes. Tres muchachos y tres muchachas. ¿Cuándo un presidente de la república invitaba a la juventud al palacio presidencial para darle créditos para su desarrollo productivo? ¿Cuándo? ¿Dónde sucede eso? En Venezuela y en Revolución. Bueno, está llegando tarde Ernesto Villegas Puljá. Bienvenido. Con su guayabera, ¿vale? Elegante. Guayabera a la talla. Miren, vamos entonces a empezar con el compañero Merwin Chira, quien va a recibir financiamiento por siete millones de bolívares para un proyecto productivo de artículos de limpieza en la dolorita Mariche. Merwin, cuéntame el proyecto. Bueno, el proyecto mancomunado con los jóvenes del barrio, la redundancia de la comunidad, nos pusimos en la tarea de producir para combatir la guerra económica, los bachakeros con los jabones de uso personal y productos de limpieza como el cloro y desinfectante. ¿Y estos siete millones de bolívares para invertir en...? Para invertir en el producto de la materia, para generar los desinfectantes y el cloro. Bueno, hay que acompañar todos estos proyectos. Aquí está el padrino, jefe del motor industrial, Miguel Pérez Abad. y aquí está tu hermano, Mervin Maldonado. Que yo me sacas un diente, oíte. Bueno, aquí te entrego tu certificado de la misión Robert Serra, siete millones de bolívares para este desarrollo productivo de la juventud. Bueno, primero que todo, muchas gracias por de verdad creer en el plan, creer en nosotros y producir para que la patria siga adelante. Así es, que Dios te bendiga. fuerza, Mervin. Mervin Chirá. Ahora vamos a ver, bueno, esto es un certificado para el financiamiento a través del programa Soy Joven, dos millones novecientos noventa y siete mil para un proyecto de siembra de hortalizas y fruta en la base de misiones luchadores de CAUD, CAISA, municipio Paz, Castillo, Ingrid, Ingrid León. Ingrid, debe tener como trece años. Ingrid, ¿cómo estás? Ingrid, cuéntame de tu vida, ¿qué edad tienes? Diecinueve años. Diecinueve, ¿cómo está este proyecto? ¿Qué me cuentas? Ok, bueno, este proyecto está orientado a la siembra, siembra de diversos rubros, ají, pimentón, cebollín y frutas como lechosas, parchitas. ¿Ahí en Parque CAISA? No, en la base de misiones luchadores de CAISA. ¿Luchadores de CAISA, o qué? Sí. ¿En Paz Castillo? En Paz Castillo, presidente, fue una base inaugurada por usted el diecisiete de octubre del dos mil catorce, la primera base. estaba haciendo un calor increíble para el día que fuimos allá, lo recuerdo clarito. Nos sentimos orgullosos de que esa base haya sido inaugurada por usted, ¿verdad? Yo me siento orgulloso que tú teniendo diecinueve años estés al frente de un proyecto productivo, te felicito. Gracias. Dame el certificado. Mucha fuerza, pues allá, todo el mundo. ¡Viva Robert Serra! ¡Rober Serra vive en ustedes! Tenemos que hacer que Robert Serra viva en nosotros, en su ejemplo, en nuestro trabajo. Ahora vamos a llamar a Alba Tomoche. Alba, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Le vamos a dar también un financiamiento. A punto, perdí un diente aquí con este micrófono. Casi. Le vamos a dar, menos mal que tenemos la misión sonrisa. Le vamos a dar un financiamiento por dos millones de bolívares para un proyecto de siembra de yuca amarga y granos en Cúpira. ¿Qué me cuentas, Alba? Bueno, presidente, ese proyecto tiene el propósito o la finalidad de ayudar a los productores que, bueno, a los que procesan el cazabe. Correcto. Porque en Pedro Guadal, Cúpira, se sabe que el cazabe es el pan de día a día de ese municipio. Y uno pasa por ahí a comprar cazabe. Y compran cazabe, exacto, pero en la materia prima allí no se produce yuca amarga. Imagínate. Tienen que comprar la del estado Monagas y entonces se imaginan la suma de dinero es mucho dinero. Pero dos millones es muy poquito. Porque vamos a sembrar solo dos hectáreas. ¿Y por qué no siembran más? Bueno, en esta ocasión estamos innovando. Quieren consolidarse ahí primero. Exacto, queremos consolidarnos primero. Igual innovando porque hay claves que producen tortas de yuca, galletas de yuca, tortas de plátano, atol de plátano, entonces harinas con yuca amarga. Entonces queremos innovar y así. También hay otro local que el alcalde Álvaro Vivas nos está apoyando para después de esa producción se vaya a esos locales, a los clanes, a la distribución del... ¿Qué edad tienes tú, Alba? 24 años. Para que ustedes vean lo que se ha levantado en estos 18 años de revolución. Una juventud con conciencia, con claridad, con ganas de trabajar, con valores. Porque nosotros sembramos en la juventud valores. El amor al trabajo, a la educación, el amor a la patria. Eso es lo que sembramos nosotros. Mientras otros siembran odio, división y confusión y siembran antivalores, nosotros estamos sembrando valores. Claro que sí. Tú eres parte de esa alba, del alba del siglo XXI. Que Dios te bendiga. Ahora vamos con otro joven. Le veo la cara. Anthony Espinosa también viene del municipio Sucre. Anthony, te vamos a dar financiamiento por el programa Soy Joven por 2 millones 980 mil. ¿Verdad, Anthony? Esto es un proyecto, dice aquí, de dulces y repostería. Claro que sí, mi presidente. ¿Qué me cuentas, Anthony? de la patria. De la patria. De la patria. Déjame verlo, déjame ponerme los lentes. Yo con el, estoy moco contigo, oíste, con los dientes. Me huele un diente aquí de repente. Anthony Daniel, Espinosa Molina, Espinosa, ¿de dónde viene? De mi papá. ¿Pero de qué parte de Caracas, de Venezuela? Ah, no. ¿No sabe? No sé. ¿Dónde nació tu papá? ¿Petare también? En el estado portuguesa. Ah, viene del llano venezolano, Espinosa. Y Molina viene de los Andes. Molina es de Mérida. No, mi mamá, es caraqueña. Caraqueña, bueno, por ahí debe venir. Mira, Anthony nació, Anthony, fue dorsito también. Anthony nació el 18 de julio de 1997. Quiere decir que tú tienes 2007, 2017, vas a cumplir 20 años, Anthony. 20, claro que sí, presidente. Tienes 19 años, para que tú veas, cuando un presidente, antes del comandante Chávez, se estaba reuniendo de tú a tú, dándole un abrazo a un joven y dándole todo su respaldo. ¿Cuándo? Piénsalo. Tú tienes 19 años, tú has crecido en revolución. Nunca. Nunca. Ahora en revolución que se puede hacer todas esas cosas. Correcto. Mira, el 18 de julio del año 97, cuando tú naciste, estábamos Adán y yo, Adán Chávez, tú lo conoces, estábamos en las calles con el comandante Chávez en el 97, construyendo el movimiento Quinta República con el candidato Chávez, preparando el triunfo que llegaría el 6 de diciembre del 98, preparando la Asamblea Nacional Constituyente. y todo lo que preparábamos en ese tiempo era para ti, era para ustedes, los niños que estaban creciendo y naciendo al final del siglo XX. Te felicito, Anthony. Gracias, presidente. Aquí está el certificado para el proyecto. ¿Qué están ustedes pensando hacer con este financiamiento? Como lo dice, presidente, repostería. Estamos tratando de impulsarnos porque nosotros no teníamos los recursos. Gracias a la misión Robert Serra y a las bases de misiones que nos priorizó a los jóvenes de la comunidad que de pobreza extrema, vulnerabilidad, vendíamos repostería, hacíamos nuestros propios recursos. Y gracias a la misión Robert Serra nos vamos a ayudar a impulsar esa repostería a través de los CLAP, de las aldeas, las aldeas escolares, liceos, universidades. Yo les hago una recomendación. Dado que vamos a incrementar los créditos de Soy Joven, ¿verdad? Compañero Mervin Mayerlin. Yo tengo un proyecto junto a los CLAP. Aquí está Pérez Abad que lo conoce. Para comenzar a hacer panaderías comunitarias de los CLAP y yo propongo que ese proyecto de implantar 10.000 panaderías a nivel nacional donde el pueblo haga el pan para el pueblo y se acabe la guerra de las panaderías lo hagamos con la misión Robert Serra, con la juventud, con el plan Soy Joven. Pero múntense ustedes ya. Eso es muy sencillo. El horno, la técnica y yo les doy el trigo y les doy todo lo que haya que hacer. Y hacer pan de yuca, pan de plátano para acabar con la guerra de esas panaderías insensibles que están en la guerra económica contra el pueblo. ¿Sí va? Sí, claro que sí. aprobado, Un aplauso a Antonio. Gracias, Bueno, ahora vamos a entregar este quinto crédito a María Rojas. María, María, María. María, María. María viene del cementerio de la Gran Colombia. María, María. María, se ha aprobado un financiamiento de tres millones de bolívares en el área textil. ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué nos puedes contar del proyecto? Bueno, presidente, le cuento que nosotros empezamos a producir hace más de tres años. Camina un poquito para adelante que me da miedo. Ok. Nosotros tenemos que producimos esto, que son estas franelas, estos suéteres. Hace tres años y bueno, nos postularon el Plan Jóvenes del Barrio, nos dio la oportunidad de postularnos para el proyecto socioproductivo para fortalecer. nosotros trabajamos con vinil textil. estas... Muchas veces. Al yanqui, dale duro. ¡Jóven del barrio! ¡Jóven del barrio! ¡Jóven del barrio! ¡Jóven del barrio! Miren que... Fíjate el diseño, ¿no? El estilo. Una frenela bonita, sin lugar a dudas. Bien bonita. Y aquí a la izquierda hacen un perfil del libertador Simón Bolívar. Bueno, extraordinaria. Y en la espalda está la firma del gigante de América. Simón Bolívar. ¿Ah? ¡Qué bonito! ¡Qué buen diseño! ¡Qué buen gusto! Bueno, esos diseños los hace originales de mi esposo, que es el que realmente más trabaja... Yo soy como la parte... La imagen, pues. Pero en realidad... Tú llevas las relaciones públicas. Las relaciones públicas, exacto. ¿Dónde está tu esposo? Bueno, él es un... No está aquí, digo yo. No, no está aquí. Está bien. Es un poco penoso para esas cosas. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad por el Plan Jóven del Barrio de que nos postularan para fortalecer, porque nos hacen falta máquinas. O sea, tenemos todo, máquina cortadora, mandamos el mismo diseño, tenemos el plotter, la plancha para pegar el binic textil, pero nos faltan las máquinas, no tenemos taller de costura. Hasta ahora mandamos a coser en costureras independientes. Entonces, por eso pedimos el crédito. Pero, claro, como no eran 3 millones, eso no nos alcanzaba para muchas máquinas. Pero yo quiero que ellas tengan las máquinas. Vamos a garantizarle las máquinas, porque tienen la fuerza, el estilo, las ganas. Inmediatamente, encargo al padrino de esto, Miguel Ángel Pérez Abad, de una vez. Gracias por plantearlo. Bueno, entonces hasta ahora no nos va a alcanzar para la materia prima. Pero solo con materia prima, no. No solo del pan vive el hombre. Claro. No solo de materia prima vive una industria, sobre todo si tiene este empuje, esta fuerza, ir creciendo, formando, creciendo, formando, hasta quien quita que tenga una gran industria, ¿por qué no? Claro. Dentro de 2, 3, 4 años, hasta para exportar. Claro. Correcto. Y así contribuir al desarrollo económico del país, contrarrestar la guerra económica, ser autosustentable, o sea, no tenemos necesidad de estar importando este tipo de productos si lo hacemos aquí mismo. ¿Para qué más, dice uno? ¿Verdad? ¿Qué conciencia? ¿Qué claridad? El otro, también para contribuir con los CLAP, porque también fuimos postulados por Yo Soy CLAP, este, y bueno, el único nudo que tenemos es con el tema del vinil, ¿no? Porque el vinil no se produce mucho aquí, entonces cuesta mucho dinero, ahorita están aprovechando y lo venden demasiado caro. Entonces, bueno, no sé, de una manera, a ver cómo pudieran ustedes importar, que nos salga como más económicos, para no tener que subir los precios, que esos son los puntos claves que tenemos para ir desatando los nudos del desarrollo, del desenvolvimiento económico, industrial del país, de la independencia económica. Cada tema que uno va descubriendo en la actividad productiva, debe abordarlo y resolverlo. El tema del vinil, ¿eh? Y todos los insumos, uno por uno, tenemos que producirlo aquí, a menos que sea polvo cósmico de Marte, que no se puede producir aquí, y lo busca Marte, ¿verdad? Exacto. Pero yo no, a mí no se me ocurre nada que no se pueda producir en Venezuela, y sobre todo, si aquí está la fuerza productiva y las ganas, el empuje. Y bueno, agradecer por esta inclusión, porque este gobierno es el único que ha visibilizado a los jóvenes del barrio, y bueno, esta oportunidad nunca nos la habían dado ningún otro gobierno, por supuesto, y bueno, muchas gracias por todo. Que viva a los jóvenes del barrio. Ah, bueno, y le tenemos esta franela de los jóvenes del barrio, del sexto encuentro nacional que tuvimos la semana pasada, Bueno, ya la vamos a abrir. 28 para usted. Y yo te tengo aquí también para ustedes el financiamiento de la materia prima e inmediatamente, yo quisiera visitarlos cuando le estén entregando las máquinas y cuando las máquinas ya están en funcionamiento. Esto es para mí. Sí. Vamos a mostrarlo, porque desde aquí se ve todo lo que hacemos. Calidad. Cuando yo te diga jóvenes un melincenco del barrio, ¡joven! ¡Del barrio! ¡Del barrio! Cuando yo te diga jóvenes un melincenco del barrio, ¡joven! ¡Del barrio! ¡Del barrio! ¡Uh! ¡Que vivan los jóvenes del barrio! ¡Que vivan! Eduardo Jesús Caraballo Linares, Eduardo, Eduardito, Eduardito, Eduardito viene del sector montesano, en Maiketía, allá en La Guaira, que bueno. Aquí un financiamiento de un millón novecientos cincuenta y dos mil bolívares para la elaboración de camas quirúrgicas, Eduardo. Aquí las tiene. Bueno, primero buenas noches, presidente. Buenas noches, Venezuela. Primero quiero dar el agradecimiento y la felicitación a todos los miembros del Banco Bicentenario. Creo que han tenido una participación bastante activa con este proyecto. Esto es el segundo crédito que me han dado, veía el segundo financiamiento que me han dado, y verdad que lo agradezco más que lo hacen en tiempo difícil. Así es. Así es. Este, señor presidente, estoy haciendo unas camas quirúrgicas eléctricas multifuncionales, ve, esas sirven para todas las intervenciones médicas, otorrino, oftalmología, ginecología, urología, cirugía plástica. Aquí tenemos una foto, yo no sé cuál de las cámaras, sigue, por favor. Ajá, este, esas son camas que, 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 bueno, a los médicos les han gustado mucho, señor presidente. Es primera vez que en el país se fabrica... ¿Dónde aprendiste todo esto? En Brasil. En Brasil. Y eso lo estudié en Brasil, hice muchos cursos allá, ve, y entonces es primera vez que en el país, señor presidente, se fabrican camas de este tipo, ve, y siéntase orgulloso que ha sido en su gobierno, pues. Así es. Ve, entonces... Y que ha sido esfuerzo y creatividad de usted, de la juventud. Claro, claro, así es. Bueno, señor presidente, mi principal proyecto es tener una línea de producción enorme, importante, para poder satisfacer el mercado interno, tanto en la parte... ¿Ese es tu sueño? Claro. Ahora, ¿tienes el proyecto ya elaborado? Sí, cómo no, claro. ¿Completo? Bueno, no, completo, así con maquina y... Pero, ajá, ¿pero hay que elaborarlo? Sí, claro, cómo no. Bueno, yo creo que la asistencia técnica la tenemos lista, para todo lo que es ingeniería, tanto física, civil, como ingeniería financiera. Ok. Porque yo creo que hoy, viendo esto, yo ya había conocido, cuando vi los créditos que íbamos a entregar de este proyecto, creo que esto es un gran proyecto para la salud venezolana, y además con esfuerzo propio. Y creo que hoy están haciendo, entonces, esa industria que tú sueñas. Claro. Yo también la sueño, comparto el sueño contigo. Sí, señor presidente, mire. Y quiero que lo hagamos. Claro, así es. En Venezuela tenemos que ir ahí empezando a tener nuestra independencia tecnológica, y más que todo en esta área tan importante como en la parte de la medicina. ¿Ve? Después, mi otro sueño es poder exportar estas camas a esos países caribeños que ninguno fabrica. Así es, así es. Y generamos divisas y no dependamos tanto de este petróleo. Viste, viste. Así es. Ah, qué conciencia tan grande. Claro. Viste que estamos sembrando en tierra fértil. Ah, bueno. Yo te doy este crédito que es apenas un apretón de mano que te estoy dando. Claro. Pero me comprometo contigo, y usted, ministro Mervin, y usted, compañero presidente del Banco Bicentenario, garantizan que más temprano que tarde, desde ya se ponen a trabajar en este proyecto de cámaras quirúrgicas para nuestro país, de Eduardo Caraballo, que está aprobado desde ya. Y garantizaremos todos los recursos para que esté usted adelante. Bueno, gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Felicitaciones. Bueno. Que Dios te bendiga. Igualmente. Bueno, qué felicidad. Ah, soy joven, soy joven y soy joven. El proyecto para el emprendimiento y el desarrollo de todas las capacidades creadoras, productivas y económicas de la juventud. Si nosotros tenemos el sueño de un país que se vaya levantando en recuperación, y si hemos hecho todo para dejar atrás el año 2016 y tener un año 2017 de tanta esperanza, de tanto optimismo, de tanta fuerza como hemos arrancado este año 2017, nosotros tenemos que comprometernos que con el Congreso de la Patria de la Juventud, con el sistema de carnet de la Patria en la Juventud, y con el programa Soy Joven, vamos a lograr lo que estamos soñando, una juventud trabajando, produciendo, creando, y una patria de paz, de prosperidad, de amor y de felicidad. Que viva la Juventud, que viva la Juventud, que viva la Juventud, que viva el programa Soy Joven, que viva Robert Serra, que viva la Juventud, independencia y patria socialista, los espero el domingo, en la gran marcha de los domingos con Maduro. Que viva la Juventud, que viva la Juventud, que viva la Juventud, que viva la Juventud, que viva la Juventud. Hasta la victoria siempre, gracias Venezuela, que Dios bendiga Venezuela, gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ...es algo que no se vende. Quien no lucha y tenga amor por su patria, esto no comprende. En cada batalla, unidad y disciplina. Luchaste por la integración de América Latina. Consolidando la unión del pobre, el defensor. Tú, mi Hugo Chávez, eres un libertador. Que lo escuchen todos millones en una voz. El único que te pudo quitar de aquí fue Dios. Porque ninguno pudo, aunque muchos quisieron. Con tu pueblo amoroso y solidario no pudieron. Tú estabas con nosotros por siempre en cada detalle. Porque fuiste un hombre de pueblo y a pie de calle. Tu sentido de humor nos enseñaste lealtad. Y esas son tan peculiar al verte como bailas rap. Apoyaste la cultura, el deporte y todas las artes. Dime entonces cómo yo no debería que cantarte. Si tú eres como nosotros, nos diste siempre la mano. Porque tú fuiste un padre, un hijo, un amigo, un hermano. Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y tú lo sabes. Cada mujer revolucionaria va a parir un chave. Y es lo que lo canta el mundo, los que son leales. Hugo Chávez está vivo, no mueren sus ideales. Nos enseñaste a hacer patria, nos hablaste del amor. A dueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor. La diremos con orgullo. Nosotros con esta información vamos a retornar este contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.